¿Cuáles son los signos y síntomas de la gonorrea? Primero debemos saber que la gonorrea es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria niseria gonorrea. Esta infección puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Los síntomas que presenta un hombre con gonorrea son dolor al orinar, secreción similar a pus en la punta del pene, dolor o hinchazón en un testículo, etc. En las mujeres se va a presentar con un aumento del flujo vaginal, sangrado vaginal entre periodos y también puede haber sangrado después de haber tenido relaciones sexuales, dolor abdominal y también pélvico, etc. La gonorrea debemos recordar que también afecta a otras partes del cuerpo. Puede afectar el ano, que puede también presentarse con pus, algunas secreciones, dolor al ir a hacer tus deposiciones, entre otros. Puede afectar ojos, garganta y articulaciones. Si la gonorrea no es tratada puede causar tanto infertilidad en la mujer como en el hombre. Y la infección también se puede propagar a otras partes del cuerpo. También existe un mayor riesgo de poder contraer VIH-Sida. Para diagnosticar la gonorrea se puede hacer a través de un examen de orina o también muestra de la secreción vaginal en las mujeres y en el hombre una muestra de secreción uretral. Para tratar la gonorrea se usa antibióticos. Se puede usar ceftriaxona con acetromicina. El tratamiento de la gonorrea va a depender cuán avanzada esté la enfermedad. Si más rápido se diagnostica es muy fácil de tratar. Cuando la gonorrea está un poco más avanzada pues se va a necesitar otros antibióticos y es un tratamiento un poco más largo. Recuerda que el tratamiento debe ser aplicado a la pareja. Por más que la pareja no presente ningún signo ni síntomas de gonorrea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!